Bueno pues amigos suscriptores, estamos aquí nuevamente continuando pues de estos proyectos de repartición de canasta a personas más necesitadas, así que Dios me los bendiga, me los guarde siempre, estén donde estén pues, Dios me los bendiga, así que continuamos aquí. Así es, mira los sticks, Norma mira los sticks, la lino y la licha, pues así que vamos a bendecir a una madrecita, aquí la verdad es que. Bueno que nosotros venimos a la hora del cafecito, oye la cantearon porque nos va a tocar dar los cafés y a todos, a la bala hoy nos va a mandar ve, si, buenas tardes, que tal, por aquí nos encontramos de regreso gracias a Dios y gracias ahí al amigo Alfredo, pues un suscriptor que ha hecho posible la ayuda para la familia, si lo necesitan y por acá pues sí, le vamos a entregar esto, vamos. Es a mí, pues así. Pero ahí ponérselo, porque, pues ahí esperando de que vos le den las gracias ahí pues al amigo Alfredo que hace posible ese amigo suscriptor, esa bendición para ustedes. Bueno pues decirles que, muchísimas gracias por el acuerdo que tuvieron. Sí. De nuevamente traerme esa canasta y decirles pues de que Dios lo bendiga y los siga bendiciendo siempre y que pase un feliz año nuevo. Gracias, gracias. Así que pues esperamos que Diosito me la bendiga pues que la guarde siempre y ver esa alegría pues de recibir esa linda canasta. Gracias. La verdad es que. La verdad es que. No, no. Era broma. No, no. Sí, andamos algo, como siempre. Gracias. Estamos de paso como el sope. Así es. vamos allá y vamos allá y de regreso queremos salir pues ya con muchas gracias vamos a venir tomarnos el cafecito así vamos a hacer, así es que amigo Alfredo, gracias viejo por hacer esa ayuda esa bendición y aquí estamos y nosotros seguimos y pasen una feliz tarde y feliz navidad gracias 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 bueno pues así continuamos pues la verdad es que seguimos con esto de las canastas navideñas permiso 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno amigo, ¿por qué andamos? ¿usted es la Yami? ella es la que supuestamente más antes Don Wilk quería entrar en canastas ah ah a veces hay tiempo hoy en enero hoy en enero después no, mira buena bienvenida le va dar el año en el canal, buenas bienvenida hoy en enero, el 2022, mira, buenas sí buenas bendiciones no, 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 no sí no le gustaría la pena esta acompañada? por eso entonces no puede no, pero antes antes que no se acompañara no, no hasta después que no, eso es lo bueno si tengo una niña asi es no hay bastantes mujeres que así tienen dos hijos yo tengo una hermana que tiene cuatro hijos si bueno mira nosotros aquí venimos de parte del amigo Alfredo gracias a la bendición que Dios le ha dado a él pongo la mano porque le molesta a los amigos del sol, gracias a Dios Dios lo bendició a él con trabajo y dijo no, pues yo voy a ayudar también con esas canastas para esas familias que lo necesitan, de igual manera pues por acá te va a entregar lo que es esa canasta gracias al amigo Alfredo esperando que vos ahí le des las gracias a él gracias a Alfredo muchas gracias por este regalo si, no lo esperaba fue una sorpresa es que ella pensó que le traíamos la gallina pero no si 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 navidad y un propiero año nuevo bueno pues así continuamos siempre en la rutina aquí este en reproducción de las canastas navideñas gracias a esos amigos quien les dio el corazón de venir pues esa ayudita que tal como estaba bien como es su nombre silvia elena silvia elena y que tal como estaba bien gracias a dios con bastante silvia nos encontramos bastante sí sí qué bendición no tiene hijos a usted fue la vez que No puedo ir a la máquina. No, eso no puede. Está recién, está recién, hace poco fue. No me va a hacer el queso del pescado, astralizarse. No voy. Tengo que tener uno vivo, digo. Nunca hay que perder la fe. Y cuando uno menos lo esperan, fíjense que cuando pasan esas cosas así, rápido vuelven a salir, porque cuando son cosas así, les hacen un lavado. Entonces los doctores le dicen que tienen que esperar una cierta cantidad de tiempo. Y fíjate que ahí, Dios como es de grande, yo tengo una prima que se le murió un niño y fíjate que no esperó ni un año. Y mira, ya tiene una niña que ya tiene un año y un mes ahí, verdad. Misiones para esas madres así que luchan. Bueno, aquí de parte del amigo suscriptor, Alfredo, yo te voy a entregar, mi hija, esta canasta. Él pues ha compartido todo lo que Dios ha hecho con él en su bendición, en su trabajo. Y no, pues él dijo, yo voy a compartir con esas familias. Y acá pues él lo cumplió y nosotros también. Hasta que la voy a entregar. Espero de tenerle gracias ahí al amigo Alfredo, que ha hecho el posible esta canasta. Muchas gracias, don Alfredo. Le doy gracias por haberme hablado esta canasta. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así es, gracias. Hola amigo, ahí estamos. Ahí estamos. Así es. Feliz allí, felices nosotros y contentos porque aquí andamos hoy. Cabal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno pues así que... Así que Dios me la bendiga. Feliz Navidad y un año próspero. Un año nuevo. Feliz de cuacuas, Dios. Bueno pues así continuamos, amigos suscriptores. Aquí nos encontramos como siempre en el proyecto de las canastas. Así que pues... Y la iglesia sigue caminando hermano. Así es. Buenas hermanitas, pues sí. Estamos, cariño. Buenas. Bien, bien. Estamos visitando, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hola pues, Mincho. Gracias al amigo Alfredo. Pues él dice, no, yo voy a también colaborar. Dice, pues él colaboró con la ayuda de Dios y la bendición de Dios. Compartió para... 15 canastas para todas esas familias que sí lo necesitan. Que nosotros hemos buscado. Pero esta no viene de allí porque yo la voy a entregar diferente. Yo me enchivolé. Pero esta es parte del amigo video García. Espero que le den las gracias al amigo García. No, no, no. Por aquí se la vamos a dejar. Después le vine a traer. No, no, no. Bueno, pues así es. ¿Qué no les podría decir ahí? Las gracias. Porque los ha mandado esta, y que Dios los siga bendiciendo. Gracias por el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de mi hijo, y por cada uno de ustedes. Sí, ahí el amigo video García. Yo me enchivolé un poquito, pero luego llegó de regreso la luz allí, a mi cerebro. Sí. Y esto es de parte del amigo video García. Pero siempre nosotros ahí andamos activados, por rato nos desactivamos. Sí, como por andar así de multivueltas la mente. El amigo video García dijo, no, yo voy a ayudarles para que me le den una canasta navideña a todas sus mamás. Es normal viejo, aquí andamos todavía. Gracias. Así es. Nosotros vamos a pasar a caminar de regreso, porque somos de paz. Así es. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno pues amigos suscriptores, pues estamos aquí, ya donde la niña Betty, pues siempre, siempre, siempre continuando, repartiendo estas lindas canastas. Así que pues niña Betty, pues hágase el honor, pues de ahí, de dejar un ratito, pues eso porque la verdad, hoy venimos a darle una buena bendición, de nuestros amigos. La vamos a seguir a nuestros amigos, porque son varios que han patrocinado a... ¡Hola! Aquí le manda a Santo Ventura. ¿De verdad para mí? Sí, para vos, aquí está en la niña. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y con esta, yo finalizo las 5 de Santo Ventura. Así es. ¡Gracias amigos! En los otros videos, en los otros videos, pueden estar en Aventura. Que les agradezco muchísimo. Así es. A mi hermana Betty, yo también les voy a hacer una entrega aquí, de parte del amigo Video García. Dios mío, bendito mucho a ustedes, para gente santa. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Gracias muchachos, se les agradece mucho más, a los espectadores, que han hecho este lindo gesto, para mí y para mi familia, a ustedes también, porque sé que también ustedes, andan cansados, fatigados, para andar repartiendo, para traerla. Así es que se les agradece muchísimo, y al escritor ahí, que Dios les bendiga, por este bonito gesto, que tuvo con nosotros. Así es. Niabeti. Así es que estamos, videocortillas. Así es. A los dos escritores, y gracias por la bendición, que nos han mandado. Vaya, ahorita vamos a pasar el refrigerio, de nuestra amiga, este, Martina Mayaba. ¡Gracias! ¡Gracias, hermano Martina! ¡Qué le hacía divertido! ¡No! ¡Si para comida M! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! 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 ¡Mira, guay! ¡Mira! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Yo quiero torta! ¡¿Quería chamatera blanca? Yo quiero mejor pepino ¡Mira, guay! ¡Mira! También hay este, hot dog. ¿Pero entonces cuentan no han terminado? No. Ah pues, el pepino le dan al... ¿Quiere el pepino en vez de comida? ¿Quiere el pepino en vez de comida? ¿Quiere en vez de comida? ¿Quiere el pepino? ¿Para pepino qué? Una de jamón. Vaya. Pero me lo echó bastante. Así no se lo echó, no se lo echó ahí. Vaya, gracias. ¿Cuántos platos me vas a preparar? ¿Qué, ramones? Entonces digan pues. Bueno, yo este... Yo ya metí ahí también. Diga, abuelito. Eso es para nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces es una torta. ¿Usted, Mincho, también va? Ajá. Si es que yo carne tiré. Torta, fíjale que aquí creo que es de carne. Torta de carne, hermano. Si al que no le guste carne, échemele la mía. Vaya. Oye. Willy ya quería sodas. Sí. Sí, yo estoy esperando. Ya me voy a ahorcar. Ay, me voy a ahorcar. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Voy a dejarlo de chinorri. Ay, chongo. Ya pues no. Espera eso. Dale. Ya, primero dios. Ya casi analizamos ahí de reparación de las canastas, amigos suscriptores. Están siempre pendientes. Y pues van a preguntar de que por qué están parecidos los videos populares. Porque el de aventuras pues ya se nos toco mucho ahí va. Entonces, ahorita vamos a estar ahí. Voy a poner la camisa. Voy a poner la camisa. Sí. Popular ese. Concho, echas esto ahí. Agua tapala de nuevo. Agua. Agua. Agua tapala. Agua tapala. ¿Está bien? En bolsa. Mejor yo quiero ir a decir. Yo le puse a pajilla para que se haga fácil. Es de carne. Un lebro. Sí. Ahí estaría los bichos. El de jamón nomás era de chongo. Vale. Vaya uno de tarde. ¿Cómo le ha ido poniendo a vestir? Gracias a dios. Bien. Ya tengo meses de no volverla a ver. Verdad. Es que usted como no lo visita uno. Es que hay mucha desmetraza. Verdad. Sí. Es que como ves que ya hoy si ya me tienen hacer limpieza ya. Ah, yo pensé que lo tenían cortito. También. Las dos cosas digan. Las dos cosas. Las dos cosas. Están bien cortitos. Pero ahí vamos ni a ver. Que primero dios aquí la venimos a visitar. Sí. Gracias. No hay que perder la esperanza y la fe. Gracias a dios. Gracias a dios. Las sabidurías pues de tener esas oportunidades. Esos milagros. De la Caro y Jonathan. Pero la que no tiene muchas dereces. Caro y Jonathan. ¿Es una hamburguesa? Sí. ¿Usted? ¿Es una hamburguesa? Sí. ¿Es una hamburguesa? Sí. Es que a mí no me gustan todos. No. No. La niña como no le en verdad comía quiere pepino. No. No. ¿Qué va a comer vos? Pero todos no me gustan. No me gustan todos. Cariño. Es que a todos no le gustan. Es igual a chongos. A mí no me gusta la carne. Y dibujando de la carne. ¿Quiere hablé con el padre? Pero. Hablé con él y me dijo. Bueno no pregunta bajarle. No te gusta el pastel. No. Ya. Vaya. Me gusta el pastel. Pero es que es maña hombre. Es maña. Es maña. Es maña. Cuarta cariño me voy a empachar también. Más empachado lo que estoy ya. No. Porque me comió la concha. Por eso. No estoy bien jodida. Bien empachada estoy. No. No sé. Empachada pero de amor. No. No. Eso es mental. No. Una buena hartada en el almuerzo. Comida. Se dice. No insertada. No. No. Uno se harta hija. Los animales comen. Los comen hasta donde huele. Dale. En la Biblia dice. No usan que aparte de la Biblia dice. Pero se harten. Pues no hay que ser como los animales. Nosotros respetemos. Nosotros ocupemos las palabras. Nosotros comemos. Vaya pues. Mira pedí la hamburguesa. Te voy a dar yo. No te voy a dar yo. No. Una hamburguesa. Los bonguayos te echamos la mano ahí. Una hamburguesa. Una hamburguesa. No. Una torta mejor para mi primita. Acá va. Es que no ando hambre por eso. No. Una fruta pidió. No. Eso sí que a la puerta. No. Ella pidió una fruta. Un lazo. Un lazo. Un pepino. Cuidate. Las mujeres prefieren en vez de comida pepino. Quiere pepino. Yo prefiero el pepino. Un 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 pepino. Usted nos aflija. Tomamos la mitad. Bueno. Gracias a la amiga Martina. Ahorita. Los bichos están. Y la zona bichos. Ah. Ahí la tienen. Bueno. Gracias a ella. Los vamos a ir viendo. Y los vamos a ver en un próximo. Buenísimo. Buenísimo.